A continuación vais a ver una entrevista que hemos hecho a uno de los perfiles más preparados que hemos obtenido en Locos de Wall Street, como es Carlos Mora. Carlos Mora es inversor profesional y nos analiza en este caso dos tesis de inversión de empresas, una de ellas sobre todo muy conocida por la comunidad Fintuit. Va a empezar hablando de Gólar, va a extenderse, va a explicar cuál es su modelo de negocio, va a explicar cómo gana dinero Gólar, va a explicar qué podemos esperar de la compañía y sobre todo nos va a mostrar por qué él está muy bullish con la tesis de la misma. También nos va a hablar de otra compañía que ya presentó en Locos de Wall Street, como es One Water Marine. Nos va a actualizar tras su presentación de resultados, donde la compañía ha dado un guidance muy positivo. Va a hablar también de ella. Así que nos ha quedado un programón, como no podía ser de otra forma. Espero que os guste. Os dejo con Carlos Mora. Chao, hasta ahora. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Hoy traemos con nosotros a un invitado que ya ha pasado varias veces por el canal y que muchos de vosotros nos seguís requiriendo que venga. Y le damos las gracias porque nos aporta un nivel, yo creo que absolutamente fuera de dudas. Es decir, Carlos tiene una capacidad para analizar empresas y lo hace muy esquemáticamente, muy claramente. Y le damos las gracias a Carlos Mora. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros de la vez. Genial. Y además, yo os tengo que contar que tengo muchas ganas del programa de hoy porque Carlos ha estado con nosotros, hablando de distintas compañías, hablando de su cartera. Y hoy nos va a hacer un especial de una compañía que gusta mucho en la comunidad Fintui, que es una compañía no fácil de entender, donde su modelo de negocio hay que conocerlo, que es Golar y sin que obviamente sea consejo de recomendación de absolutamente nada, bueno, pues personalmente en mi cartera, le decía a Carlos al micrófono cerrado, tendría que mirar, pero creo que es top 3, no, es top 3 seguro, lo que no sé es si es top 2 o inclusive top 1, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de eso. Carlos nos va a actualizar, porque ha presentado resultados del tercer trimestre Golar, nos va a actualizar algo que él ya ha comunicado, ha hablado en su newsletter, que pondremos el enlace en la descripción del vídeo, por si alguno todavía está viendo y no está suscrito, de verdad, contenido gratuito de muchísima calidad, vamos a hacerlo sin pensarlo, y decía que nos va a hablar de Golar, nos va a comentar qué le han parecido los resultados, nos va a dar su opinión de lo que él piensa de la compañía, y también la segunda parte del programa vamos a hacer lo mismo con una tesis de inversión que ya nos comentó aquí el Locos de Wall Street, que es One Water. Entonces, Carlos, estamos pues impacientes cuando quieras. Sí, bueno, hoy sobre todo venimos a hablar de los resultados trimestrales de estas dos compañías, tanto de Golar como de One Water Marine. Entonces, bueno, la estructura que propongo para seguir es hacer una breve introducción de las dos compañías, porque, bueno, pues si me conocéis a mí realmente, Golar, yo creo que llevo dos años y medio hablando de ellas, y en mi primera posición muchísimo tiempo, y One Water lo presentamos hace un mes, que creo que ha sido la última empresa que se ha añadido a la cartera, bueno, si ha sido la última empresa, que también creo que es muy interesante, y son empresas completamente distintas que cubren sectores diferentes, aunque las dos tengan que ver con el agua y por el mar, ¿no? Sí, eso es. Y, bueno, pues la estructura de las dos compañías va a ser la siguiente. Primero hacemos una breve introducción de la compañía, explicamos lo que es. La de Golar a lo mejor es un poco más extensa, porque la de One Water lo contamos aquí hace un mes. Luego comentamos los resultados trimestrales de ambas compañías. En el caso de One Water son también los anuales, porque cierra su año fiscal el 30 de septiembre. Hablamos de las perspectivas de futuro, es decir, lo que está por venir en ambas compañías, y luego dejamos un poco de turno para preguntas que ya me ha dicho Antonio que habéis trasladado, entonces lo hablamos en ese momento. Carlos, pues si te parece, antes de empezar, yo creo que es conveniente que pongamos este disclaimer, que ponemos siempre en Locos de Wall Street, que ya sabéis que este vídeo tiene únicamente fines educativos, y en ningún momento es una recomendación de inversión y que siempre debéis hacer vuestra propia due diligence. Además, lo ponemos al principio porque yo creo que una vez que lo hemos puesto, os anticipo que tanto Carlos como yo estamos muy bullish con Golar, ¿no? Entonces, para que durante el programa no se nos escape nada, porque ya te lo digo, a ambos nos parece que tiene muy buena proyección, y no me quiero anticipar a lo que nos va a contar Carlos, así que cuando quieras. Sí, sí, pero efectivamente esto es muy importante, yo voy a ser completamente transparente diciendo lo que opino, pero esto no es ninguna recomendación de inversión para nadie. Vale, entonces, dicho y aclarado este punto, es importante. Vamos a hablar primero de Golar, que, bueno, comentábamos de presentar los resultados, y evidentemente, como aquí creo que en Locos no se había hablado nunca o recientemente de Golar, creo que está bien hacer una pequeña introducción a lo que es esta compañía, que si bien es cierto, es mucho más simple ahora de lo que ha sido, de lo que era hace un año, porque se ha simplificado, ha terminado el proceso de simplificación de la estructura, aún así, tiene varias partes y es un poquillo más complicada de lo normal. Es decir, Golar, a final de cuentas, es una empresa de infraestructura de gas natural licuado, que antes, y esto es importante entenderlo, tenía tres partes del negocio. Una parte de shipping, que tenía una flota de barcos que trasladaban a un natural licuado. Otra parte del negocio downstream, que era la parte que se llamaba AIGO, que estaba en Brasil, y aquí lo que hacía era, tenía terminales para producir energía a través de gas natural. Y también terminales para reprocesar y meter el gas natural licuado, pasarlo a gas natural y ponerlo en la red, que esta parte la tenía en Brasil. Y, por último, tenía la parte propia de infraestructura, que es con la que se ha quedado, que son los famosos FLNGs, que ahora mismo tiene uno en operación, que se llama HILI, y entra otro a final, la segunda parte del año que viene. Entonces, de lo que veis en la pantalla, para los que estéis escuchando, lo voy también comentando, veis que tiene una serie de FLNGs y assets de barcos, y por otra parte tiene varios ownership en otras compañías. Esto es un poco raro porque es la típica estructura holding, pero esto viene de haber vendido las otras dos partes que comentaba anteriormente. Es decir, cogió la parte de shipping y la vendió, se transformó, se hizo una joint venture con otra empresa, y al final, pues, Golar tenía el 31% de esa empresa, que luego ha ido desinvirtiendo, y ahora mismo tiene un 8,3% de la compañía. Esta es la que se llama Kulko, ¿ok? Entonces, la parte de shipping vendida queda como remanente un 8,3% de la empresa Kulko, que tiene acciones y está cotizada en Noruega. Luego, la parte de Aigo, que era la de Downstream, que tenían activos en Brasil, y sobre todo un pipeline muy interesante, porque realmente activos tenían uno, que era Serripe, con el barco, pero tenían un pipeline muy interesante de varias plantas más, pues, en Santa Catarina, tenían en Barca Arena, es decir, y Brasil es un mercado muy, muy interesante para la naturaleza del licuado. Entonces, vendieron esto, más la filial que tenían, el PIB, lo vendieron a New Fortress Energy. New Fortress Energy les pagó una cantidad de dinero, pero aparte les dio un 9%, un 8,9% de la empresa. Entonces, lo que ha hecho Golar, y por eso ahora tiene una parte de acciones de New Fortress, es realmente cuando pasó esto, esto pasó en enero de 2021, la valoración de New Fortress estaba en sobre 50 dólares, y al estar, por ese momento, hace un año, Golar, la acción de Golar, si no lo sabéis, hace dos años valía 5 dólares, hace 18 meses valía 10 dólares, y ahora está sobre los 25. Entonces, cuando pasó esto de Aigo, la empresa realmente valía 10, 11, 12 dólares, y la inmensa mayoría de la capitalización casi que venía de lo que cotizará New Fortress. Entonces, cotizaba muy ligado a lo que hacía New Fortress. New Fortress, después de cotizar a 50, se fue para abajo, y hundió también la capitalización de Golar, y entonces ahora, cuando ha ido recuperando el precio New Fortress, Golar ha ido desinvirtiendo. Y últimamente, en los últimos dos meses, ha acelerado todavía esto más, ante las perspectivas de lanzar nuevos proyectos de FLNG, que es lo realmente importante de esta compañía, y a dónde vamos. Y por último, el tercer ownership que tienen es en Avenida LNG, que, bueno, son unos barcos de LNG un poco más pequeños, que hicieron en su momento, y que yo cuando he hablado con ellos, me han dicho que están esperando una oportunidad para venderlos. Realmente, comparado con las otras dos, el stake en Avenida LNG supone, bueno, lo pone ahí 44 o 45 millones de dólares, comparado con lo que vale ahora mismo New Fortress, que después de las desinversiones solo ya quedan 300 millones, y en culpo que quedan solo 60. Vale, esta es la parte del stake en otras compañías, y es necesaria entender la historia para entender que, con este proceso de simplificación, se han quedado estos stakes en estas compañías. Ok, pero ahora vamos realmente a lo que es el negocio de Golar. Una vez aclarado y quitado estas dos partes, nos hemos quedado con la parte de infraestructuras. En infraestructuras tenemos dos barcos, o tenemos dos barcos de FLNG, que los FLNG son unos barcos muy especiales que sirven, que se ponen en el mar encima de un campo offshore de natural gas, y lo que hacen, lo que permiten es coger el gas natural de ese campo, hacen el proceso de lubefacción, y luego lo descargan en barcos que van a buscarlo. Entonces, permite estar produciendo este campo, y hay otros barcos que se van acoplando para ir descargando, y así se puede continuar haciendo este proceso. Lo que es característico y lo que es muy interesante es que son contratos. Hacer estos barcos suele tardar 3-4 años. Entonces, para pegarte 3-4 años haciendo este barco, tienes que tener contratos muy largos. Entonces, HIL, que es el primero y es el que está operativo, el contrato tampoco es tan largo, son 8 años, pero digamos que es como fue pionero, y era realmente para ver si este concepto servía de algo. Pero, por ejemplo, el segundo FLNG, que es el que entra en 2023, tiene un contrato de 20 años con BP. Los dos barcos, estos dos barcos, van a estar en la costa oeste de África. Entonces, tenemos un barco que está operando FLNG, un barco que está por venir, que viene en la segunda parte del año que viene, y luego tenemos un tercer barco, que es el GANDRIA, que está para conversión en un FLNG. Tenemos estos dos barcos y tenemos el GANDRIA, que digamos que está ahí aparcado, esperando a la siguiente oportunidad de FLNG. Y por otra parte, nos quedaban un barco que se llama FRSU. Los FRSU son barcos que ahora, por ejemplo, en Europa están súper demandados, y por eso GOLAR los ha vendido, al precio que los ha vendido, que lo que hacen es transformar del gas natural licuado que viene en barco a la costa, los transforma en gas natural, que lo puedes poner en la red, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, ya entra en la red y ya puede ir a las centrales eléctricas y demás. Entonces, GOLAR tenía un barco de estos y otro mediante conversión, que los ha vendido a una empresa italiana, los dos. Lo que pasa es que mientras uno ya lo ha vendido y el otro aún tiene 12 meses de contrato, que lo anunció en estos resultados trimestrales y que va a obtener 16 millones de EBITDA por hacerlo funcionar como un barco normal, el NG Carrier. Carlos, perdona, te quería preguntar. Has comentado que los contratos, el primer contrato que firmaron era de 8 años y que normalmente, porque era un poco como testeo, de cómo va a funcionar este modelo de negocio, etcétera, etcétera, y que el siguiente es de 20. ¿Pero cuánto tiempo le queda a este de 8 para que venza? Empezó en 2018 y está hasta el tercer trimestre de 2026. Es un barco que el cliente es perenco, ¿vale? Entonces, bueno, las siguientes slides explico porque la estructura de este contrato es un poco más complicado de lo que pueda parecer a simple vista e interpretar los resultados trimestrales de Golar puede ser misión imposible si no entendemos cómo está estructurado este contrato. Claro, porque yo pienso que que termine en corto plazo, corto relativamente, puede ser bueno para Golar, ¿no? Porque lo podrá renegociar de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, en 2018, Golar era, digamos, el que estaba entrando en el mundillo y las condiciones a lo mejor te venían por el otro lado. Ahora mismo, con la crisis de gas natural que hay en Europa, la demanda que hay de este tipo de soluciones es impresionante. Entonces, lo que echa un poco para atrás o lo que hace que se tarda en firmar son los 3-4 años que tardas en construirlo. Pero si ya lo tienes construido, es un activo súper valioso en el mercado. Entonces, es una de las discusiones que luego podemos hablar de qué va a acabar pasando con Gili. Porque sí que es verdad que este barco, bueno, lo comento ahora en la slide porque no está funcionando al 100%, pero por el tipo de contrato que se ha firmado está ganando el doble de lo que haría si hubiera firmado un contrato normal. Entonces, también es muy, muy interesante. Vale, entonces, cosas que sí que vemos aquí en Golar es que tiene muy pocos activos y evidentemente tiene una estabilidad, han estado siempre funcionando, no ha habido ningún problema con Gili, pero bueno, también hay un riesgo de operación de que solo tenemos ahora mismo un activo funcionando. Gini, que es el segundo de Ferengi, entra en menos de 12 meses y esperemos, y sobre todo la tesis de Golar ahora mismo, no es que estos dos barcos te estén dando, uno te esté dando una millonada y el otro te la vaya a dar durante un montón de años, sino que por las perspectivas de mercado parece, y por lo que han anunciado en resultados, parece que van a venir una oleada de nuevos FLNGs que pueden hacer subir el precio de la acción muchísimo. Entonces, pues bueno, yo invertí hace dos años y medio Golar, creo que la última compra que hice fue en abril de 2021 y después de todo esto, de cómo se ha vuelto a poner todas las cosas, pues he vuelto a comprar después de 18 meses. Entonces, yo realmente sí que estoy bastante, bastante convencido de que todo el tema de los nuevos FLNGs, pues va a salir adelante. Es que no estoy entrando ahora mismo en la columna de FLNG y Growth Design, porque son como los tres modelos que tiene Golar para los nuevos FLNGs. Esto, hay una slide de las cuatro que he hecho para Golar las últimas de perspectiva de futuro y creo que es más interesante hablarlo ahí. Para que tú veas, Carlos, un inciso para aquellos que estén más empezando en el tema de la inversión, una cosa que siempre es paradójica y que son los típicos fallos que se cometen al principio. Fijaros lo que ha dicho Carlos, ahora es cuando él está más convencido, más está comprando, ve la compañía más barata y sin embargo está en máximos. Es decir, es que muchas veces hay inversores que se aproximan a los mercados y dicen, bueno, esta empresa no la compro, que está en máximos. Y puede que sea precisamente cuando mejores perspectivas tienen. Claro, a ver, yo soy consciente del retorno, el retorno ahora mismo con Golar es de más de un 500%. Y así ponemos derivados y demás, pues muchísimo más. Pero cuando entré hace dos años y medio había un riesgo enorme de que la empresa, por la deuda que tenía, pudiera no salir adelante. Ahora mismo tiene caja neta. Es decir, entre el proceso de desconsolidación, entre haber vendido el stake de New Fortress, es que al final todo el mundo le lleva las manos a la cabeza de cómo has podido vender esto por una equivalencia de 51 dólares la acción de New Fortress. Pues bueno, la última tanda que han vendido New Fortress la han vendido a una media de 57. Es decir, New Fortress a mí es mi compañía favorita. Ahora mismo no tengo posición, no tengo una posición mínima corta, que es lo que comentaba la última vez en New Fortress por nivelar Golar. Es decir, si tienes una gran disposición en New Fortress y tiene New Fortress, pues al final lo que haces es quitar un poco de riesgo, jequearlo, y estando corto la otra compañía. Ahora como New Fortress ha vendido la gran mayoría de New Fortress, pues esto cada vez tiene menos sentido. Pero es una compañía que está haciendo un concepto de F&L que se llama Fast L&G. Tienen menos capacidad, son para shallow water, son para agua poco profunda, y la clave es que lo construye en 18 meses. Entonces, New Fortress, el primero de los 7 que va, de los 5 que tiene ya firmados, los 7 que va a hacer en principio en esta primera tanda, empieza a producir en marzo del 23. Y si los economics que hay sobre papel son de verdad, a partir de marzo del 23, junio del 23, que lo veamos, es un bombazo. Porque me refiero no solo a Golar, desde luego, es el que más capacidad tiene, el pionero, el que mejor rendimiento le haga a todo esto. FLNGs en el mercado tampoco hay tantos, hay 10, 12. Pues Golar tiene 2 y seguramente ahora venga una ola de tener 2 o 3 más. Espero que en los próximos 6, 9 meses los pueda anunciar. Pero sin embargo, la otra compañía, New Fortress, que tampoco me voy a meter más en ella ahora mismo, pero también está desarrollando un concepto lo que es muy interesante y están trabajando juntos. Es decir, hay ingenieros de Golar que están ayudando a desarrollar esto. Entonces, si os parece, bueno, y si hay alguna duda, luego lo comentamos en la parte de preguntas. Creo que es muy interesante. Esto es Gili, ¿vale? Es el activo que está funcionando ahora mismo. Tiene Gili Cobra. Lo que está en azul oscuro es la base, es decir, lo bueno que tiene es de ser infraestructura toyling, digamos, es que tú cobras una fee por estar operativo y esa fee es siempre la misma, ¿vale? Este año pasa cobro un poco más, 6 millones más, pero porque lo tenían, había producido de más en los años anteriores y se lo ayudaban, pero es siempre exactamente lo mismo lo que produces. ¿Qué pasa? Que además del fee que cobras por estar ahí, tú cobras un bonus por el Brent. Es decir, el Brent, a partir de que está por encima de 60 dólares, Golar cobra 3 dólares por cada dólar de más que esté el Brent sobre 60. Es decir, si el Brent está 90, la 30 dólares de diferencia por 3, Golar cobra 90 millones, ¿vale? Entonces, es muy interesante, anuales, ¿vale? Son 90 millones anuales, más o menos, Golar tiene el 90% de este contrato, así que más o menos cobra eso, lo digo por hacer números redondos y tampoco guiar más de la cuenta, pero el upside ese que está en negro es el bonus que se está llevando por el Brent y este contrato va hasta el final de este contrato en 2026, ¿vale? Por lo que veis, en 2022 va a ganar más dinero de este contrato que de realmente la infraestructura, ¿vale? Joder. Esto es muy interesante y ya luego lo mejor de todo está en que acaban de firmar, bueno, Golar tiene, Gilly tiene cuatro terminales, tiene dos que usas enteras que son de 0,6 MTPA, ¿vale? Y tienes una tercera que has firmado solo una pequeña parte de ella, pero esta pequeña parte en vez de ir a fijo va sobre el precio del TTF, entonces el TTF, sabéis todos cómo estáis, si no os lo digo, es una absoluta locura el precio del TTF que ha habido en 2022 y lo que se espera que vaya a estar en 2023 y 2024. Pero en agosto, la última semana de agosto, en concreto, el precio del TTF estaba en 300 y pico, que fue cuando pasó todo en la Unión Europea, se llevan las manos a la cabeza, empezaron a legislar, tal. ¿Qué hizo Golar? Golar la última semana de agosto, los últimos 10 días de agosto, hizo Hedge de 2023 y 2024 a unos precios de ensueño. Impresionante. Entonces, si veis ahora lo que va a ganar solo por estos 0,2 MTPA en 2023, veis que es más que la suma del Brent, que ya es grande, más la parte de tener la infraestructura ahí. Porque es la parte celeste, ¿no? La celestita clara, ¿no? Correcto. Joder. Es una maravilla el contrato este de los Hedge que han hecho. Si nos hemos metido mucho en el pasado con Golar por tener mala suerte con los Hedge que hacían con la parte de Shipping, es una absoluta maravilla el precio al que han Hedgeado en el mejor momento de la historia, probablemente hasta ahora. No sé lo que pasará en tres meses con el TTF, pero hasta ahora ha sido el mejor momento que han podido hacer para ganar más dinero por 0,2 en MTPAs que por 1,2, más el petróleo. Sí, porque hay que recordar que el TTF se ha desplomado. Es decir, que todos pensamos que va a subir, pero claro, hicieron el Hedge en el mejor momento, en el momento más álgido. Lo hicieron cuando estaba a 300 y pico y ahora está a 120 o algo así. No, está muy bien hecho. El año que viene, por ejemplo, van a ganar 300 millones de vida solo por Hilly, lo cual es una absoluta locura. Por eso está, me refiero, el contrato de Jimmy es diferente, ahora lo veremos, pero Hilly, vale, si acaba en 2026, tienes la suerte que te vas a quedar libre y vas a poder firmar mejores términos y encima toda la utilización, pero lo que se va a aprovechar ahora con los derivados tanto del petróleo como del TTF es muchísimo dinero. Y esto sigue en 2024, en 2024 también está Hedgeado o el precio será un poco más más pequeño porque también queda una parte libre. Pero bueno, ya estáis viendo desde el año pasado la comparación es el año pasado en 2021 incluso con un poco de bonus Brent Hilly ganó 95 millones, 2022 va a ganar 260, 2023 295, 2024 261, es decir, estás triplicando lo que ganaste en un año normal por los derivados al TTF. El celestito más oscuro hay cuatro gamas de colores por si alguno no lo ve bien hay cuatro gamas de colores el celestito más oscuro es lo Hedgeado por el TTF y el celestito claro que se ve mejor en el 2024 eso es lo que no está Hedgeado, ¿no? Eso es lo que está open, eso es. Joder. Pues Hilly que empezó siendo el patito feo no, pero al final de cuentas no el mejor contrato porque solo funcionaba a la mitad ha resultado que es lo mejor que les podía haber pasado. Vale, pues esto por parte de Hilly, por parte de Jimmy me gustaría contaros que empieza el mismo contrato que tiene Hilly el año que viene pero esto es diferente. Este es un precio fijo bueno, es un EBITDA ajustado que está adaptado a la inflación es decir, que van a ser al final está calculado para que sean 151 millones de EBITDA ajustado neto para Golar es decir, Golar tiene el 70% de este barco el otro 30% es de Keppel que es el SIPJAP y de los 215 millones de EBITDA pues el 70% de esos son 151 millones para para golar los próximos 20 años que son también muy buenas noticias. Entonces este barco está en 90% completado se espera que el Sail Away es decir, que lo liberen del astillero en el primer que empieza a hacer el testing y tal en el campo en el primer la primera parte de 2023 y que empiece ya a cobrar por ello en la segunda estoy tirando de memoria lo tengo apuntado esto inicialmente empezaba en noviembre del 23 Golar pagó 50 millones de incentivo no sé si creo que eso lo golar y no con BP para al astillero para que lo acabaran antes y para que pudiera empezar para que se aprovechara de los precios antes de TTF entonces cambiaron la fecha de poner cuarto trimestre llevan un par de presentaciones de resultados poniendo segunda mitad de 2023 que empieza yo cuando les he preguntado siempre han sido un poco bueno pues en principio 2H tampoco se puede comentar nada más vale entonces pues bueno os he dicho de palabra todo lo que aparece en la pantalla entonces Carlos este contrato directamente no no tiene incentivos por precio de emprego etcétera es un contrato de directamente EBITDA correcto esto serían los 67 que aparecían en azul oscuro en la otra slide pues serían los 151 de aquí 20 años muy bien lo que también es verdad y luego ahora comentaremos es que el mismo cliente que es Cosmos Energy pero sobre todo BP para el campo Great Torture en Mauritania tienen ahora bueno hay dos fases del proyecto y justo ahora van a hacer el fit se esperaba que lo hicieran ahora lo van a hacer al final en el primer trimestre de 2023 para la segunda fase y bueno es un secreto a voces el 99% va a ser otro barco de golar vale entonces pues pues esto es uno de los tres fit que espero espero que den en los próximos 12 meses realmente hay dos que creo que van a pasar en los próximos seis meses hay un tercero que a lo mejor se va un poco más pero bueno es que podrían pasar los tres en los próximos seis meses tranquilamente también es verdad que es cualquiera que siga a golar dirá joder es que llevan diciendo lo mismo dos años sí bueno llevamos desde 2010 bueno en 2018 hubo un fit que luego se ha hecho para atrás que es el proyecto que ahora se va a rescatar pero sí que es verdad que llevan mucho mucho tiempo sin firmar un nuevo FLNG que al final es el negocio de golar y también en su defensa desde que la estructura está simplificada el foco es absoluto esto son referentes absolutos también en el mercado y por la situación que hay por determinadas decisiones que han tomado ya de adelantar 300 millones en equipamiento y cosas así se espera que vengan bastante bastante pronto entonces resultados realmente resultados es lo que pongo en el título teniendo los contratos que tiene golar tienes estabilidad total porque ya sabes lo que van a a ganar cada trimestre lo que pasa es que tienes una volatilidad de los derivados los derivados me refiero a los contratos del Brent del TTF y demás y de los equity holdings pues enorme porque a final de cuentas tú lo que tienes aquí en los resultados son el resultado operativo y luego tienes el resultado financiero más los equity holdings que tienes es decir por ejemplo si New Fortress acaba 30 de junio que es el trimestre 2 valiendo 35 y en el trimestre 30 de septiembre trimestre 3 vale 45 tú en el net income te va a aparecer los 10 dólares por los X millones de acciones que tienes New Fortress te va a seguir como impacto en el net income por eso digo que son muy difíciles de interpretar si no conoces la empresa porque luego con los derivados como el contrato de petróleo ya varios años tienes realized earnings y unrealized earnings entonces depende de cómo fluctúa el petróleo pues los unrealized suben de una manera de otra los realize son los que están en el trimestre que acaba de terminar entonces de aquí yo lo que veo importante Gil ya ha ganado un poco menos este trimestre porque tenía el mantenimiento que se ha prolongado un poquito más pero en principio sin ningún problema ves que la deuda la van reduciendo han cancelado un revolving que tenían de 200 millones que lo tenían sin utilizar y aparte han ido amortizando los pagos de Gil y demás que tenían por ahí tienen medio billón es decir 500 millones de net cash en el banco es decir la caja más las marketable securities que son el equity que tienes en otras compañías menos la deuda es positivo de 500 millones y como digo yo cuando entré hace dos años y medio esta compañía tuvo que hacer ampliaciones de capital porque no porque le saltaron los covenant de la deuda y no podía pagarla entonces pues el giro ha sido impresionante de decir evidentemente ahora ya no es difícil hacer retornos de por 5 por 6 como habían hace dos años pero es que el riesgo si tú pones el risk return ahora mismo pues a lo mejor es mucho más atractivo porque tienes una compañía que está imprimiendo dinero con gilí que te va a venir en 12 meses parece esto una serie pero bueno tienes tienes un barco que está imprimiendo dinero te viene otro con 151 millones de ayer en menos de 12 meses y aparte tienes toda la opción la habilidad de los proyectos de frente que es de la que voy a hablar ahora entonces la última slide de golar es de la perfectiva de futuro y es lo que comentaba antes que tampoco me he querido entretener mucho hay 3 modelos de 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 está el mark 1 que tiene capacidad de 2.7 mtpa está el mark 2 que tiene hasta 3.5 y luego está el mark 3 que es un auténtico bicharrón de hasta 5 mtpa vale entonces ahora mismo qué oportunidades y lo digo bueno por cierto en todas las slides en el pie de página he puesto el sitio de la web donde está esto es decir tanto en el análisis de golar estaba el análisis de golar esto es la página de los resultados aquí está todo lo que voy a decir de los flng está todo detallado ahí con los con el potencial match que hay entre los diferentes proyectos que están sonando ahora mismo y que más o menos están hasta cierto punto no quiero decir confirmados pero bueno tiene bastante de todas formas ya sabéis que pondremos que tendréis a disposición vuestra en la descripción del programa la página web de carlos vale para que os suscribáis a su newsletter y si queréis la visitéis y demás así que ahí tenéis toda la información si solo me refiero trimestralmente ponemos análisis de los resultados y si pasa cualquier cosa interesante de los resultados en cartera o incluso de nuevas potenciales de sin dimensión un par de artículos tres a la semana intento siempre entonces una vez hablado de los flngs que son tres modelos diferentes vamos a hablar de los potenciales proyectos Jimmy hemos hablado que tenía el proyecto Rantortuga que empieza en la segunda parte de 2023 aquí tienes una fase 2 que al 99,999% va a ser un flng y me atrevo a decir que al 99% de probabilidades seguramente sea golar el que haga el flng entonces este feed se tenía que tomar a final de 2022 lo han retrasado a principio de 2023 y entendemos que o por lo que se ha comentado va a ser un Mark 2 ¿vale? porque hace tiempo se estuvo especulando que podía ser un Mark 3 pero al final parece que va a ser un Mark 2 ¿vale? normalmente eso Carlos perdona esa nomenclatura ¿qué significa para aquellos que no lo sepan? bueno es lo que estaba comentando antes creo que por no liar lo más fácil es hablar de la capacidad que puede llegar a tener cada uno de los es decir el Mark 1 que sea hasta 2,7 el 2 hasta 3,5 y el 3 hasta 5 ¿vale? vamos a pensar en eso y yo creo que es lo más sencillo si queremos profundizar un poco más en la web ahí hay más detalles entonces seguramente sea un Mark 2 y se está hablando de empezar a final del 26 o principio del 27 porque tienes los cuatro años de construcción y aquí hay un problema de que tengas hueco o no en el shipyard ¿vale? entonces eso por una parte luego otro segundo proyecto voy a decir primero vale el de Israel y Chipre que es el que yo contaba como el tercero pero por unas noticias que han salido también ahora justo hoy y en los últimos días parece que se va a adelantar de hecho a lo mejor este es el primero de todos los que llega hay un campo que se llama Leviatán de reservar de gas natural está entre Chipre y Israel ahí entre los dos y parece que Chevron va a tirar adelante un FLNG porque ya está poniéndola en la otra parte de la infraestructura y va a decidir o a hacer el feed de un FLNG que podría también ser el Mark 2 de GOLAR vale entonces este es el proyecto que bueno está puesto en la página web pero también es el para mí es el más especulación de todos porque es el que menos se aprecia el que menos ha hablado GOLAR de ello en preguntas o hablando con ellos pero sí que es verdad que está cogiendo velocidad en las últimas semanas meses y que nos podría sorprender siendo el primero de los que anuncian y luego el tercero que yo creo que es el más interesante porque estos dos que he nombrado son estilo Gilly y Jimmy es decir tú pones el barco y te pagan un fee por la infraestructura es decir para hacernos la idea con lo que he contado antes un contrato estándar sería el de Jimmy pues sería el que tendrían estos dos vale yo de hecho cuando les pregunté que el tipo de contrato que iban a tener en la segunda fase de del Gran Tortuga con BP me dijeron que tal como están los precios de las commodities que muy seguramente tendrían que firmar un contrato estilo Jimmy porque básicamente es más difícil firmar un upside cuando está todo tan alto sin embargo en otros años cuando se firmó el de Jimmy estaban los precios bastante más más decaídos vale entonces ¿qué pasa? que estos proyectos volar con el barco volar cobran fee y ya está no hay más upside que ese el proyecto Fortune que es el que he leído o el que se ha publicado que quiere hacer es un proyecto de los que se llaman integrados ¿qué quiere decir esto? que volar pone el barco pero además compras un porcentaje de las reservas entonces tú tienes el fee que cobras por tener el barco ahí y aparte el upside de la venta del gas natural al precio que se firme o a spot o como vaya lo de este proyecto en principio lo quieren hacer 30% golar 30% en mi fortress 20% cosmos energy y 20% el gobierno que creo que es el de linea pero a lo mejor estoy patinando aquí lo tengo escrito en la web y esto de salir adelante sería el que mayor upside tendría de todos entonces al hilo de estas tres oportunidades y de alguna más que pudiera salir que no haya sido capaz de identificar pero realmente he leído bastante y no sé no creo que se me esté escapando pero podría haber otras oportunidades que salirán pronto de este tema porque el mercado está muy candente lo que ha hecho volar es hacer una orden de 300 millones sobre el billón y pico billón y medio que podría costar el mark 2 pues de encargar de gastarse 300 millones de las piezas críticas digamos de las led time que serían aquellas que si no las tienes no puedes llegar a empezar en 2025 y esto es muy importante porque si ya has comprado ya las piezas para empezar en 2025 quiere decir dos cosas una que muy probablemente se vaya a firmar y esté siendo un tema de pues bueno de educación burocrático o lo que sea y otra que tendríamos una en 2025 porque los otros a lo mejor serían 2026 y 2027 por el tiempo que tarda en en construirse esto por una parte y por otra también han hecho una serie dos agreement digamos dos acuerdos digamos de exclusividad bueno no son exclusividad son realmente como acuerdos que te comprometes a trabajar juntos para llegar al fin yo es algo que no había visto en mi vida no sé si es más estético que otra cosa pero bueno al final lo que te detalla es que uno va a ser con un independiente y otro va a ser con una gran con un gran mayor de petróleo entonces pues pues bueno esta es la información que tenemos ahora mismo de los de los FLNG y lo que parece es que los próximos seis meses van a ser bastante activos tú esperas bastantes noticias ¿no? Carlos en los siguientes meses de anuncios ¿no? yo mi valoración de Golar era ahora no me acuerdo exactamente ¿vale? porque tampoco es algo que mire dolorías pero cuando la publiqué en agosto me parece que era sobre 28-29 dólares ¿ok? 28-29 dólares realmente luego firmaron hicieron el hedge del TTF para ganar un montón de dinero en 2023 y 2024 y además han vendido parte de Kulko y de New Fortress Energy a precios yo considero que bastante muy buenos comparado con lo que había en ese momento entonces bueno pongamos con el dinero que han sacado no han hecho los números finos pero pongamos yo que sé por hablar rápido 30 dólares de valoración cada proyecto de estos de los que son Toilin depende del contrato depende de cosas pero pongamos que añada 6-8 dólares ¿vale? a la valoración el integrado podría añadir perfectamente 10-12 depende de evidentemente cómo se firmen porque aquí el día que anuncien uno por supuesto subirá la acción el tal pero luego hay que leer la letra pequeña y hay que leer cómo es el contrato porque como habéis visto es muy diferente firmar un contrato que un contrato estilo Gil un contrato a X años un contrato hay demasiadas particularidades pero bueno firmando 2-3 contratos perfectamente podría tener un 25-20 25 dólares de upside que es más o menos lo que me quiero yo imaginar entonces a diferencia de antes ahora estoy muy tranquilo porque creo que el downside evidentemente eso es el mercado financiero si puede pasar cualquier cosa pero está bastante reducido de hecho el riesgo grande que veo yo el único riesgo realmente no es un riesgo grande porque lleva 100% de tiempo funcionando pero lo que podría pasar sería que Gil y se estropeara que de momento pues ha trabajado 100% del tiempo a uptime pero quitando ese riesgo es complicado digamos el downside teniendo 500 millones de caja neta proyectos que van a llegar contratos a tan largo tiempo no sé me parece una una acción que es que es muy atractiva ahora mismo Carlos pues tenemos aquí unas cuantas preguntas si te parece vamos con ellas de Gólar por una parte nos preguntaban qué opinas de precisamente una de las de las fallas que siempre se ha comentado de Gólar era que su estructura era muy complicada muy difícil de entender y parece que se simplifica un poco todo con el tema de Culco y con el tema de New Fortress hay mucha gente que le gusta la inversión en Culco no sé si tú prefieres que prefieres seguir con Gólar si Culco es una compañía que a ti te llama o en cambio como te decía ven más robusta la tesis de Gólar no más anticíclica no sé qué piensas sí a ver yo la gran ventaja y por lo que me gustaba Gólar desde el principio es porque desde el principio de todo ya tenía la idea de quitarse el shipping de encima no digo que el shipping sea una mala inversión desde luego pero a final de cuentas tienes que tener un conocimiento diferente que a lo mejor yo no soy tan diferencial en la parte de shipping es decir tienes a mí lo que más me gusta del proceso de simplificación realmente es que se han quitado la parte de Culco y que ahora estemos solo en términos de infraestructura Culco me parece que por las dinámicas que hay ahora mismo en el mercado del gas natural van a ganar mucho dinero los rates ahora están cayendo un poco pero están muy altos de hecho han hecho una ampliación de capital para comprar más barcos y parece que está muy bien gestionada pero yo no soy un especialista en barcos de LNG entonces prefiero mantenerme en lo que realmente conozco y en lo que realmente sé y dejar la inversión en Culco aparte por ejemplo en New Fortress que es infraestructura sí que estoy yo que sé la tengo muy analizada la tengo todo muy estudiado porque sí que es una inversión que puede asemejarse bastante más a mi área de conocimiento y creo que es muy importante conocer las limitaciones que tiene uno o lo que es bueno para orientar también tu estilo de inversión y las inversiones que haces hacia ello y Carlos otra pregunta que tenemos por aquí es bueno te veo muy muy convencido de Gólar dices que ves ahora mucho más clara la tesis porque ha rebajado la deuda porque los contratos están ahí etcétera etcétera pero si tuvieras que ejercer un poco de abogado del diablo ¿cuál para ti podría ser el punto de fallo de la tesis? tú dices bueno yo sé que piensas que el downside ha comentado puede ser muy poco son contratos firmados pero no sé ya Gólar tuvo un caso de fuerza mayor que el tema del LNG no tuviera las previsiones mundiales que tiene no sé ¿ves algún punto de falla de la tesis? bueno a final de cuentas analizando esto el punto débil creo yo que es el tiempo de construcción entonces si ahora te sale por ejemplo New Fortress y te dice que en 18 meses te construye un Fast LNG y que bueno tienen 1.4 de capacidad de liquefacción en vez del 2.7 o el 3.5 y estas en aguas no profundas en vez de en aguas profundas pero eso puede quitar una parte del mercado más cosas que puedo ver pues que se le estropee un barco y que reputacionalmente quede dañado porque esto al final es todo reputación tampoco hay tantos players en este mercado si a Gólar le funciona todo de maravilla todo el mundo va a querer golar y todo el mundo va a preferir incluso pagar un premium por tener la infraestructura ya que no falle y que estos tíos saben y conocen perfectamente lo que hacen pero son esas dos esas dos partes y bueno la tercera evidentemente es que es la que menos veo pero que es que el gas natural vuelva a precios muy muy bajos entonces pues todo esto es menos atractivo pero si me conocéis y si no he escrito decir de esto mi mayor inversión desde hace dos años y medio es el gas natural sin saber lo de Rusia ahora con lo de Rusia os podéis imaginar lo que pienso de la inversión en el sector de gas natural que esto va para muchos años porque al final eres el elemento de transición entre las fósiles sucias sucias y la energía renovable entonces te quedan 20 años de estar ahí siendo ese ese puente y creo que tiene mucho futuro pues Carlos fantástica presentación de Gólar además yo que conozco un poco la tesis me ha gustado mucho una tesis complicada complicada como la has explicado y oye me ha gustado mucho las slides y la forma de explicar de los contratos del hedge y demás creo que es muy representativa y fantástico vamos a ver esos anuncios porque está claro que la compañía algo está preparando porque está es otro de los comentarios que tenemos está haciendo caja como si no hubiera un mañana es decir está vendiendo por algo será esperemos sí sí no a ver tiene toda la pinta aquí te quieres poner la peor situación y respecto de los FLNG lo que puede salir mal es que firmen uno que a lo mejor no tenga las mejores condiciones del mundo pero que van a ganar dinero pues yo creo que es bastante evidente entonces vamos a esperar próximas noticias yo soy siempre muy optimista y espero que los próximos tres meses nos den alguna sorpresa genial pues vamos a hacer entonces un punto y seguido en el programa de hoy vamos a continuar viendo One Water Marine que es la segunda tesis y pues nada seguramente pues tendremos a Carlos para que nos cuente cualquier novedad que pase con Golar que ya decimos que es una compañía muy muy seguida en la comunidad Fintuit y volver a recordar que os suscribáis a su newsletter porque ahí estaréis informados de todo lo que pase con Golar que sea importante sí entonces vamos a intentar a lo mejor hacemos esto un poquillo más corta porque si no nos va a quedar un programa muy largo nada pero a ver One Water Marine es una empresa que si queréis todo el detalle lo tenéis en otro vídeo que grabamos hace un mes ¿verdad Antonio? sí además los que lo estáis viendo está aquí arriba pincháis ahí lo vamos a poner en el vídeo ¿vale? y ahí Carlos se explaya en lo que es la tesis y por qué puede tener ahora un buen componente digamos de ciclo etcétera puede empezar a entrar puede empezar a entrar eso es entonces voy a hacer una breve introducción pero realmente de verdad si queréis más detalles sobre el modelo de negocio sobre cualquier cosa está en el otro vídeo y también bueno abajo de la slate está la tesis en mi web entonces One Water Marine realmente a mí me gusta mucho invertir por macro todo el tema del gas natural al final es un análisis macro lo que en los últimos dos años he estado muy invertido en energía y conforme vamos llegando a la parte que probablemente ya hagan un pico los los interest rates en Estados Unidos pues seguramente la inversión growth que ha estado muy penalizada en los últimos meses año pues se empieza a comportar mejor que el mercado por lo menos como digo completamente transparente es mi pensamiento que a lo mejor me puedo equivocar pero es lo que es lo que creo que va a pasar entonces haciendo búsqueda de este tipo de empresas encontré One Water Marine que me parece una maravilla de empresa ¿por qué? porque bueno básicamente esta empresa es un dealer de embarcaciones de recreo en Estados Unidos que por la descripción a lo mejor no parece lo más interesante del mundo ¿vale? pero aquí hay una historia detrás que es bueno básicamente venden barcos de primera y segunda mano y también están en otros segmentos como puede ser se llevan una comisión por la mayoría de estas embarcaciones se financian donde se llevan una comisión por ponerse en contacto pues tanto el seguro como la financiación con un Zerparchi y luego están desarrollando bueno están comprando negocios en la parte más anticíclica que es lo que me gusta mucho y esto ya representa el 30% de las ventas que es de partes de accesorios y de temas de mantenimiento esta tiene 98 tiendas 19 estados y lo que realmente es potente es la herramienta informática que va por detrás CRM y vale y tiene diferentes marcas pero porque realmente esto es interesante realmente esto es interesante porque se dan un tema de sucesión en la empresa es perdón en la empresa en la industria es una industria super fragmentada en Estados Unidos hay unas 4400 tiendas y realmente solo hay 3 players grandes hay 3 players que tengan digamos más de 50 tiendas unos Onewater Marine otro es Max Marine que es su competencia y otro es una una privada pero es que entre las 3 tienen menos del 15% de las ventas del mercado entonces Onewater y Max Marine pero sobre todo Onewater lo que está haciendo desde hace 10-15 años es ir adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo nuevas compañías y las integra porque hay unas sinergias enormes en los modelos de negocio es decir imaginaros la típica tienda de una o dos la típica persona que tiene una tienda que vende marcaciones de recreo no puede llegar a negociar ni el precio de los barcos ni ofrecer el tipo de servicios ni tener la estructura por detrás para reducir costes que puede tener una tienda que una marca que tiene 100 tiendas esto es obvio y luego hay otro segundo tema que es que hay temas de sucesión en la industria es decir hay personas que llevan 30-35 años trabajando en una tienda de mercaciones de recreo y sus hijos no quieren hacer esto entonces se ven abocados a venderla al precio que pueden y seguir haciendo otras cosas porque nadie de su familia lo quiere coger lo que hace One Water Marine es mantener la marca mantener todo igual más ponerle el CRM y todo el sistema informático mejoras en la negociación por negociar grandes contratos y otra esta serie de sinergias para intentar en dos años duplicar el EBITDA y como lo vamos a ver a continuación más o menos lo están consiguiendo entonces por ir muy rápido a los los resultados al ser el final del año fiscal antes de la luz que no sé si se ve todo ya se hace de noche a ver al ser el final del año fiscal aquí están los 12 meses como veis luego poste una ley que se ve bastante más fácil con gráficos y demás porque es que esta gente no tiene presentaciones te reportan a lo bruto bueno las presentaciones que tienen las presentan a los muchos días de tener los resultados entonces aquí lo que me parece interesante es que está bajando mucho la dependencia de la venta de nuevos barcos en función de y lo que entra en valor es el segmento de venta de servicios de 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 cambio lo que oga sea más cíclica y que empiece a ser una empresa con ganancias recurrentes además lo que ha subido también bastante es el segmento de financiación y si veis el gross profit es exactamente igual que en revenues en la financiación porque porque son comisiones vale entonces realmente es muy interesante que estén subiendo tanto la parte del segmento de finance y de insurance porque no tiene ningún tipo de coste. Entonces lo que vemos es que en términos anuales ha subido mucho el net income, pero en términos trimestrales este último trimestre ha sido algo flojo. Bueno, ha sido exactamente igual que el trimestre del año pasado y esto principalmente ha pasado por dos cosas. La primera por el huracán que ha habido, que la última semana de septiembre, Florida, que es el estado más importante de toda la industria, porque bueno, en Estados Unidos conocéis la geografía, en Florida es verano casi todo el año, es decir, el uso de embarcaciones de este tipo y la venta es continua durante todo el año y en el resto del país es un poco más estacional. Entonces tener un huracán en la última semana de septiembre les ha impactado 25 millones en ventas, que realmente no es que desaparezcan, sino que estas ventas pues se harán más adelante y además todos los destrozos del huracán, que aquí les ha costado 2 millones de dólares de costes, pues son ventas que no inmediatamente, pero los próximos 12-18 meses acabarán llegando. Y el otro tema, que este sí que ya es un poco, que a lo mejor preocupa un poco más, son los intereses de la deuda. El año pasado han hecho 10 adquisiciones, han cerrado 8 de ellas y 2 están a la espera de cerrarlas, entonces se han endeudado mucho. Los intereses de la deuda han subido considerablemente y esto ha también impactado a los resultados. Entonces, como aquí, bueno, tampoco creo que se puede explicar bastante mejor en esta slide. Esta slide realmente, si no se ve del todo bien, es un corte y pegada en mi página web, ¿vale? Entonces, aquí lo que intento demostrar arriba a la izquierda son los revenues que se tienen para cada quarter. Veis que es muy estacional, siendo junio el mejor trimestre y septiembre normalmente el peor y veis la diferencia que ha habido de este año con el año anterior. Y esto también está clasificado por segmentos que se ve la parte amarilla, que es la de maintenance y services, que va creciendo cada vez más. De hecho, en la parte de la derecha tenéis los porcentajes, que la parte amarilla también es la de service and maintenance y veis que de un 8% ha pasado a un 20% en solo dos años. Y esta parte creo que es muy, muy importante. Y luego, en la parte de abajo a la izquierda tenéis en azul las barras son el número de retail stores, que veis que está creciendo muchísimo, ha pasado de 69 a 98 en año y medio, en 21 meses. Y la línea naranja, bueno, si veis la, perdón, la amarilla es el margen de vida, que también está creciendo, aunque veis que es un poco temporal. Y lo que es muy importante son los same store sales. Same store sales es una métrica que tiene la industria que sirve para medir las mismas tiendas que tenías hace un año, es decir, sin contar las adquisiciones, cuánto han mejorado las ventas en estas tiendas. Y esto es muy importante para una empresa que está adquiriendo tantísimo o que se está haciendo tanto de money porque, como os he dicho antes, lo más importante son las sinergias. Entonces, si tú eres capaz de hacer y aplicar de obtener las sinergias en las tiendas que estás comprando, pues suben los márgenes y todo progresa. Entonces, como veis, en los últimos dos años la línea naranja está muy por encima del 0%, que es el eje de la derecha. Es decir, solo ha habido dos trimestres que han perdido un poquito, pero hay otros trimestres que han ganado un 57% más, un 38% más y en este último, la media del año es un 12% de incremento en las same store sales, lo cual significa que están aplicando correctamente la estrategia de integración. Y por último, en el de abajo a la derecha, es lo que os comentaba del gross margin. Vemos la parte de finanzas y de seguros que tiene un 100% de gross margin porque son comisiones. Vemos la parte de service part and maintenance que ha bajado de un 51% a un 42% y esto es por la compra al TH Marine, que es una compra que se gastaron 185 millones, que es la que les ha hecho ganar mucho volumen en este segmento, pero realmente el margen sí que es verdad que ha bajado del 50% al 42%, que bueno, a mí con todo el volumen que han traído me parece bastante razonable. Y bueno, todo el detalle tampoco quiero ponerme aquí a comentar las gráficas y todo, todo está en la página web. Y por último, aquí, y creo que es lo más interesante realmente de todo esto, de la parte de resultados de One Water, es que a la hora de arte el guidance y a la hora de estar en la conference call y cómo responden las preguntas y lo que dices tú a los shareholders es, son plenamente conscientes de que viene un entorno macroeconómico muy complicado y aún así te están subiendo el guidance para el año que viene. Lo cual me parece muy positivo porque es que esta empresa está cotizando a 3 con 4 veces el PI, el PER. Entonces, normalmente una empresa, sus competidores en otras industrias, una empresa que crece a 35% carja anual, den revenues los últimos 5 años, que no hace más que incrementar margen y demás, tener un PER de un 3,5. La deuda ha dicho que es alta, pero no estamos hablando de quiebra o no quiebra. Estamos en niveles que estamos a 2 veces el EBITDA de este año, menos de 2 veces el EBITDA de este año. Entonces, realmente creo que es una oportunidad bastante, bastante interesante. Entonces, entiendo que la valoración es tan baja porque todo el mundo está descontando una caída enorme en las ventas y ellos te están dando un guidance de que van a hacer lo de este año un poquito mejor, un 4 o 6% mejor. Entonces, también te dicen que se esperan menos adquisiciones en fiscal year 23. Normalmente suelen hacer entre 4 y 6, el año pasado han hecho 10. Pues también equilibrar en esta parte, reducirán la deuda. La empresa creo que está muy bien gestionada, es el CEO, bueno, la fundó su padre, él lleva desde los 16 años en la empresa, lleva más de 30 años en la empresa, ahora es el CEO y las cosas se hacen con sentido, tienen un 25% de las acciones de la empresa y tiene bastante, bastante buenas perspectivas. Esta ha sido un poco más rápida, pero como la comentamos hace un mes y medio y lo que había cambiado era simplemente el guide, o sea, una cosa mínima como el impacto de la capital, pues se hizo un poco más rápido. Carlos, cuando estuviste aquí comentándola, nos dijiste que estabas mirándola, pero todavía no la habías incorporado a tu cartera. No sé si sigues en el mismo punto o ya sí. Estoy plenamente convencido. De hecho, la incorporé creo que el día que presentó su competidor por primera vez y luego cuando vi otra recaída la volví a comprar. Entonces realmente no es de las que más pesa en la cartera, pero sí que ya está en la cartera. Y bueno, alguien que esté viendo un poco la presentación, ahí estamos viendo de que ellos hablan de un entorno macroeconómico complicado donde puede haber recesión. Y hombre, no sé cómo es la cultura estadounidense, pero aquí en un entorno de recesión se entiende que actividades como los barcos de recreo, etcétera, etcétera, se deben ver un poco afectadas. ¿Por qué entiendes tú que la compañía nos presenta ese Gaidant a pesar de que también reconoce que va a haber un entorno macroeconómico complicado? Es decir, ¿van a ganar cuota a la competencia? ¿Optimización de costes de todas las adquisiciones que han ido haciendo? Es que ese es el tema, sobre todo. Aquí han hecho tantas adquisiciones el año pasado que cuando empiecen a contar este año, bueno, y de hecho las dos que están sin cerrar aquí no las han contado en el Gaidant, ¿vale? Pero aquí lo que me parece interesante ya independientemente de la valoración es con todo lo que has crecido el año pasado, las sinergias que estás aplicando, ¿vale? Porque tú estás diciendo que vas a seguir haciendo crecer la same store sales, ¿vale? Mi Gaidant, cuando yo he analizado la empresa, es mucho, mucho más conservador de lo que están diciendo. Pero sin embargo me sorprendió positivamente porque estos tíos el año pasado, para que te hagas una idea, daban un Gaidant de ganar 6 dólares per share y han ganado 9. Este año están diciendo que seguramente estén sobre el 9,5 el año que viene. Bueno, vamos a ver cómo va, pero realmente sí que están haciendo muchos acuerdos con, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay competiciones de pesca y competiciones de un montón de cosas a nivel nacional. Entonces están empezando a trabajar conjuntamente con ellos y van a, basta, aquí ha habido un año y medio que los barcos casi se vendían solos después del COVID sin hacer nada comercial. Y ahora sí que están haciendo un ejercicio comercial bastante, bastante más interesante. Y con todas las sinergias y con lo que han adquirido y tal, bueno, salvo, yo ya te digo que soy más conservador, pero me puedo creer que no estén lejos a la hora de conseguirlo. De hecho, sus competidores, es que todos, no es que ellos hayan dicho algo diferente, los competidores y los manufacturers, ¿vale? Al final, entonces el dealer, tú compras al manufacturer, que es el tío, el fabricante, te están diciendo lo mismo y no tienen por qué estar alineados estos intereses. Entonces, pues, las perspectivas, comparado con 2008, porque aquí todo el mundo mira los números de 2008, ven lo que cayeron las ventas, dice, estás loco, ¿por qué tenés aquí y tal? Creo que la situación es muy, muy diferente a la de 2008 porque se lleva vendiendo menos los últimos 14 años, hay mucho menos stock. Además, con la situación que hay de supply chain, los stocks están mucho más bajos, los inventarios están mucho más bajos de lo que estaban antes. Entonces, por lo tanto, no vas a estar forzado a quitártelo y a empezar a hacer descuentos por todo. No sé, creo que están en mucha mejor situación ahora mismo que la que estaban en su momento. Y aún así, ahora añadiendo la parte de cotización, estás cotizando a 3 veces, a 3 con 4 veces el PER. Entonces, pues, no me parece descargado hacerlo. Creo que en unos años valdrá muchas veces más esta empresa. Bueno, pues, hemos tenido un gran programa con Carlos. Yo, personalmente, que al final por Logos de Wall Street tenemos la suerte de que pasen muchos invitados de altura. A mí me gusta mucho y me siento muy identificado con el esquema mental y la forma de invertir de Carlos. Porque, fijaros que él ya se posicionó en energía, posicionarte ahora en 2022 en energía es relativamente sencillo. Él ya se posicionó hace muchos años y fijaros que ya tiene las miras puestas en lo odiado. Es decir, ahora mismo lo odiado es el growth y él ya tiene las miras puestas en precisamente esas compañías que pueden empezar a estar castigadas y pescar en ese río revuelto aquellas que puedan ser interesantes como puede ser, por ejemplo, One Water Marine. Porque al final, hablar del growth siempre también pensamos en lo mismo, ¿no? Pensamos en el growth y si se nos va tecnológico, claro, y hay más mundo, ¿no? Aparte de eso, ¿no? En el tema lógico no suele hacer muchas inversiones porque es más difícil. Es al final si es cohesiente de tu área de competencia y adaptarte a ello. Genial. Bueno, pues, no ha quedado un programa muy, muy redondo. Yo, Carlos, te doy la enhorabuena y las gracias, como siempre, porque yo creo que además los seguidores de Loco de Wall Street así lo constatan. Tus programas son de los más vistos, de los más comentados y al final, bueno, pues, siempre da gusto con personas que también se mojen, den su opinión. Y nada, lo dicho, un placer como siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Antonio, y a todos los que estáis viendo esto. Pasar muy buen fin de semana y para cualquier cosa, por Twitter, por la web, por donde sea, lo podemos hablar. Gracias. Pues nada, yo sin más me despido. Le doy las gracias de nuevo a Carlos y os recomiendo a todos que le sigáis en su página web, en su newsletter. Y si os ha gustado este programa, que seguro que sí, que le deis a like o suscribáis al canal de Locos de Wall Street porque ya estáis viendo la calidad de los invitados que estamos trayendo. Sin más, un fuerte abrazo, que paséis buen fin de semana. Chao.